Hola a todos, ¿cómo andan? ¿todos bien? Bien, seguimos acá en cuarentena les sigo volcando mi experiencia, mis conocimientos soy preparador físico de alto rendimiento me dedico hoy actualmente al tenis pero he trabajado con chicos de rugby, chicas de hockey con futbolistas, bien, hoy les traje un tema muy importante para los deportistas, para entrenadores de deportistas ¿es igual la fuerza potencia que fuerza transferencia? ¿es igual la transferencia, fuerza transferencia que la fuerza potencia? bien, hay un mito, ¿no? como que algunos entrenadores creen que es igual otros lo ven como algo que no les sirve al deportista bien trabajar fuerza potencia y fuerza transferencia es fundamental para el deportista fundamental en cualquier deporte ¿perfecto? ¿cuál es la diferencia? ¿existe diferencia entre la fuerza potencia y la fuerza transferencia? sí, bastante diferencia fuerza potencia es ejercer un movimiento con equis resistencia ¿no? a mucha velocidad ¿perfecto? es decir, por ejemplo, si yo estoy tardando en una sentadilla mi alumno está tardando en una sentadilla 4 segundos, es decir, 2 segundos de negativa y 2 segundos de positiva cuando le agrego la velocidad se transforma en fuerza potencia es decir, me hace un segundo en negativa y un segundo en positiva más explosivo ¿perfecto? para hacerle un cuadro general lo que es la fuerza potencia ¿perfecto? es decir, ejercer un movimiento en el menor tiempo posible básicamente, ¿no? fuerza más velocidad, fuerza potencia ¿perfecto? bien por ejemplo, otro ejemplo un press de banco normal tardar en una persona 2 segundos de negativa excéntrico o 2 segundos de positiva concéntrico ¿perfecto? bien, si yo lo quiero trabajar transformar en fuerza potencia le digo, bueno vamos a trabajar el mismo rango de movimiento a una mayor velocidad ¿perfecto? no es que voy a cortar el rango de movimiento el rango de movimiento es el mismo ¿perfecto? pero a una mayor velocidad bien, eso es fuerza potencia eso es usado generalmente en deportistas ¿perfecto? bien porque le voy a dar una utilidad es como una fuerza funcional ¿de acuerdo? que después voy a hacer otro vídeo de las funcionalidades perfecto bien pero vete aquí que está la fuerza transferencia ¿perfecto? bien la fuerza transferencia es esa fuerza que yo hago en un ejercicio y después logro transferirla ¿pero transferirla cómo? ¿dónde? explícame cómo bien la transfiero en un ejercicio general o específico del deporte quiere decir por ejemplo les hago un resumen claro para que lo entiendan ¿no? la diferencia a ver si logran entender por ejemplo yo estoy con mi jugador de fútbol ¿perfecto? bien el jugador de fútbol que tiene mucho pique mucha explosión en las piernas mucho salto tiene un poquito de todo esto ¿estamos de acuerdo? bien le hice hacer una sentadilla yo ya tengo su 1RM de mi alumno yo sé cuánto tira en sentadilla una repetición bien me dice que fuerza potencia me tengo que basar entre un 90% a un 75% de su carga máxima es decir haga de cuenta que está tirando 100 kilos en sentadilla su 1RM ¿perfecto? bien le cargo 75 kilos en la barra ¿perfecto? bien y le hago hacer 3 repeticiones bien hace sentadilla 3 repeticiones ¿perfecto? y yo puedo hacer una transferencia con algo general que significaría bueno colgás la barra y me haces un pique de 20 metros y volvés trotando 20 metros y volvés trotando eso es transferencia ¿me entienden? cuando yo transfiero esa fuerza que es el sí en el deporte que yo trabajo ¿de acuerdo? en el deporte que mi alumno trabaja en este caso un futbolista ¿no? me hace un pique o le digo por ejemplo que me haga las 3 sentadillas y que me salte explosivamente con 3 saltos hacia arriba ¿perfecto? bien o saltos verticales hacia adelante eso es una transferencia general ¿me entienden? pero después está también la transferencia específica es decir yo le puedo decir a mi alumno que me haga las 3 sentadillas le hago un circuito de conos y con una pelota a cierta velocidad me haga un zigzagueo con la pelota ¿de acuerdo? ¿me entienden lo que es específico y general? se lo transmite a un tenista por ejemplo a un tenista le digo bueno vamos a hacer vas a hacer peso muerto peso muerto bien cargado ya tengo su 1RM pónganle que son 50 kilos su 1RM me hizo una barra peso muerto 50 kilos bueno le cargo entre 75 y 90 estamos de acuerdo que es la fuerza potencia le cargo si 50 kilos en una 1RM le cargo 40 kilos en la barra bien ¿qué hago? le hago 3 repeticiones que me haga 3 repeticiones deje en la barra y le hago un circuito por ejemplo le pongo 2 conos y le hago que haga desplazamiento lateral y en cada desplazamiento me haga el gesto del drive ¿perfecto? sigo sigo desplazamiento lateral drive le hago hacer que haga 10 veces eso es una transferencia específica porque ya me está haciendo el gesto técnico del golpe ¿perfecto? lo mismo de revés puedo hacerlo de revés puedo hacer un desplazamiento vertical puedo hacer que me golpee me golpee de fondo va hacia el medio me golpee una pelota de ataque bolea smash y vuelve hacia atrás 3 veces lo va a hacer es decir 3 repeticiones cargadas deja la barra y me hace ese circuito 3 veces eso es una transferencia específica porque me está haciendo el gesto técnico está haciendo a volar a volear me hace el smash ¿perfecto? esa es la diferencia entre fuerza potencia y fuerza transferencia fuerza potencia es decir yo lo tengo en el gimnasio y lo voy a hacer todo con velocidad sentadilla con velocidad prensa con velocidad sillón de cuadrice con velocidad eso es fuerza potencia es un ejercicio con el menor con el menor tiempo posible que el nivel de rango lo mantengo pero aumento la velocidad ¿perfecto? bien para que quede claro y la fuerza transferencia es lo que le explicaba hoy es hacer el ejercicio y transferirlo con el gesto técnico del deporte un rugby un rugby le daría obviamente también lo que es piques saltos lanzamiento con la pelota si me hace pecho que transfiera con la pelota si me hace hombros que transfiera con la pelota arriba abajo ¿entienden? eso es transferencia cuando yo transfiero la fuerza del músculo que trabajé la transfiero en algún movimiento específico para mi deporte bueno más o menos queda claro espero que les haya gustado suscríbete a mi canal recordá que trato de subir videos cada dos o tres días estamos en cuarentena así que les vuelco todo mi conocimiento para que lo puedan utilizar si sos entrenador o profesor te va a venir lugar me escriben y no hay ningún problema contesto todo lo que puedo un abrazo a todos desde Argentina buenas noches chau 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 les dejo el pizarro a ver si quieren copiar algo acá ahí a ver si se ve ahí copien ahí chau 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 chau